Hola, soy Tamara y esto es Las Cosas de Tamarita. Bueno, sabéis que amo los perfumes, pero también a veces me gusta hablar de maquillaje, como podría hablar de tantas cosas, pero bueno, me encanta el maquillaje. Y bueno, también es mi profesión, pero hoy voy a hablar de cosas como no tan profesionales y sin más del uso diario, del día a día y de cosas que a mí, que yo uso y que repongo y que me encantan. ¿Qué son? Son mis favoritos low cost de maquillaje. Os voy a sacar ocho productos de maquillaje que la verdad que uso y que hoy llevo encima puestos, pero es que los uso muy a menudo. Así que bueno, os voy contando y a ver si os sirve de ayuda alguno de ellos o queréis probarlo o cualquier cosa. Empiezo por la base de maquillaje y es la base de maquillaje que utilizo a diario, porque luego cuando tengo una jornada muy larga, tengo fin de semana o tal, utilizo otra con un poquito más de valor adquisitivo. No por el dinero, sino porque me aguanta carros y carretas, pero para todos los días, esta es una muy digna opción, que es este HD Liquid Coverage de Catrice. Bueno, como veis, es una base de maquillaje bastante curiosa porque tiene gotero, o sea, tú lo coges y lleva el goterito que suelta ahí el maquillaje. Lo del gotero es un poco, pues vale bien, ahí está, o sea, me da un poco igual. Sí que es verdad que, bueno, yo lo cojo y me lo echo en el dorso de la mano y de ahí lo cojo con un pincel y me lo aplico en la cara. Soy muy de echarme cosas en las manos, ¿qué le vamos a hacer? Pues bueno, ¿qué nos dicen de esta base? Nos dicen que es 24 horas, pero no, ya os aviso, y nos dice que es resistente al agua y resistente al sudor. A ver, yo lo que veo es que es una base de maquillaje bastante líquida y muy fácil de trabajar, se nota ligera la sensación tuya de llevarla puesta, pero sí que es verdad que tiene una cobertura media y puede llegar no a ser alta, pero media alta. Si tú le das, le puedes dar más capa, o sea, es de estas que le puedes aplicar un poco más y coge más fuerza, sin que haga ni bolitas ni cosas raras. Entonces, yo es un maquillaje mate que a mí me ayuda mucho a llevar el día a día y que tiene un precio maravilloso, porque el precio de mercado es 7,99 aquí en España. A veces lo consiguen más barato, yo últimamente compré a 6,50, o sea, está genial. Entonces, yo los botes estos los utilizo a diario y van que chutan. Lo malo que le veo es que me gusta mucho eso, la textura, que sí que es verdad que queda bastante mate, tampoco deja la piel excesivamente apagada. Tiene muchas bondades, pero lo malo es que tiene muy poca gama de color. Tiene pocas opciones, o por lo menos en la perfumería, cuando yo voy a Druni a comprarlo, hay muy pocos colores, creo que hay allí a lo mejor 5 máximo. Luego hay más online, pero nos da un poquito para elegir. Y bueno, yo utilizo, por si os sirve de algo, el color 010, que es el light beige, que es el más claro de todos, por lo menos en tienda es el más claro. Soy bien blanquita, como podéis ver. Así que bueno, esta es mi base de diario, de darle marcha, de hucharla todas horas. Otro producto, otro producto es este colorete, que se llama Maxi Blush, Maxi Blush, de la marca Rimmel London. Bueno, pues, ¿qué me gusta? ¿Qué es Maxi? Que es un colorete grande. No, lo que me gusta es que es un colorete de estos, que no es mate, o sea, es mate, pero tiene algunas partículillas mínimas, mínimas, de un poquito de brillito, pero es muy mínimo. En general es un colorete bastante mate. Y lo que me gusta mucho es, una, la pigmentación está bien, pero tampoco es súper loco, porque hay algunos coloretes que pigmentan tantísimo, que como te pillen medio así, medio sobada, haces así, te dejas unas chapetas, que a ver, justamente yo siempre voy con unos coloretes muy cargados, porque me gustan, ¿eh? Sé que no es lo habitual, pero a mí me gusta llevarlos. Se modula bastante bien, pigmenta bien y dura bien. Y lo que me mola mucho es el color, que este es el 006 Expose, que este color es, me parece como súper fácil, súper neutro, porque es un rosado amarronado que te puede servir para muchísimos tonos de labial o de sombra, o como te encaje bien, es que esto le va a encajar bien a casi todo el mundo. Entonces me gusta mucho este tono. Así que eso. Tercer producto que os enseño, muy buen producto. Bueno, este que no os he dicho. Este está sobre unos 5,95 euros. Maravilloso. Tercer producto. Es una prebase para la sombra de los ojos, prebase para ojos, que se llama Waterproof Eyeshadow Primer Mattifying, bien largo, de la marca Catrice también. Aquí lo tenéis. Y bueno, ¿qué nos cuentan? Nos cuentan que esta prebase para sombras de ojos hace que dure hasta 18 horas. Tanto no diría. A ver, yo tengo que decir que yo tengo unos ojos muy fastidiados porque por un lado tengo el párpado graso y eso hace que todo se corra más fácil, que se marque todo, tal. Y por otro lado me llora mucho y tengo como un pH de lágrima muy corrosivo. Entonces me lo cargo todo. Esto me ayuda mucho. He probado miles de prebases de sombra de ojos y sí que hay una en concreto que es la que utilizo yo para maquillar a mis clientas, que me parece una maravilla, que es más cara, pero esta está al nivel de otras caras de gama alta que no son tan buenas como la que tal. Es muy buena, está muy bien. Mirad, va con esponjita, que la parte mala es que, a ver, tenéis que tener cuidado para que no se ensucie. Va con esponjita y se aplica como un corrector de ojeras, pero sobre el ojo. Tiene un tono así como nude rosado, mate, que bueno, se queda ahí y lo que hace es que tú te lo pones, yo me lo palpo así con los dedos para que se quede bien extendido y luego se deja secar y conforme seca un poquito tú te pones sombra encima y lo que hace es que fija la sombra de ojos y también lo que hace es realzar mucho el color, porque la verdad es que sí que hay una diferencia de no poner esto o poner esto en el color de la sombra de ojos. Esto también lo que ayuda es que sombras que a priori son más baratas, de repente te las convierte en una sombra más cara, gracias al rendimiento que le da. Entonces está muy bien. Hace que los pliegues se te marquen menos, hace muchas bondades. También os voy a decir que no es el milagro ni la panacea, porque ya os digo que yo tengo unos ojos complicados y eso no evita que si a mí me llora el ojo y me lleva llorando siglos, al final el desastre acaba sucediendo, pero en general me ayuda mucho, lo digo de verdad. ¿Esto qué precio tiene? Pues tiene un precio de 3,75 y es un mousse total, o sea, por lo menos para mí, me parece un producto maravilloso. Luego, siguiente producto, el siguiente producto que os quiero hablar es del gel eyeliner que utilizo. Esto lo utilizo siempre y lo utilizo conmigo y con la gente a la que maquillo. Lo siento, he probado miles de gel eyeliner, a mí lo que más me gusta es el gel eyeliner, porque para mí es lo que más dura. Los lápices, nunca he sido fan de los lápices, luego mucho tiempo estuve maquillándome con pincel y con estos eyeliners tipo cake, que son pues como una acuarela, que en principio la gente cuando lo ve dice, uy, qué complicado, y sin embargo a mí es con lo que me sale de la raya más perfecta y más bonita, pero sí que es verdad que ese tipo de eyeliner, pues cuando te llora el ojo, se corre más fácil. ¿Qué pasa? Que llegaron los gel eyeliner, que básicamente son como una pastita, textura gel, y este, por ejemplo, lleva aquí su pincel plano, que ya está gastado este justamente, y está un poco despeluchado, pero bueno. Bueno, este gel eyeliner negro, para mí hace muy fácil la aplicación, y luego también lo que hace es que dura, cómo dura, amigas, cómo dura. Yo es que estoy encantada, te pone que es long lasting, sí, sí que es long lasting, es que, mirad, yo, es mi experiencia, al final es la mía, pero por ejemplo, yo quería mucho usar otra marca, y me dijeron que, por ejemplo, el eyeliner gel de Inglot es uno de los mejores. Yo he tenido de MAC, he tenido el de Inglot, que además, como me hablaron también, cuando compré, estaba en oferta y creo que compré cuatro a la vez negros. En mi ojo se me marca, se me marca, se me marca, se me marca arriba, siempre. Y este, os prometo que, mientras que lo deje secar bien, que a veces por prisa no lo dejo secar bien, pero si lo dejas secar bien, no se mueve. Así que, yo estoy encantada. Tiene un precio de 7,99, está genial, trae 2,5 mililitros, pero esto cunde un montón, y la parte más guay es que algunos gel eyeliner se secan muy rápido, y este no se seca tan rápido. Esta es la cajita, es de la marca Pierre René, y va así, va en esta cajita metida, y dentro va esto, ¿vale? No es fácil de encontrar, esa es la parte mala, pero online sí que se puede comprar. Pero en tiendas y eso yo no lo he visto nunca. De hecho, lo probé por primera vez casi de coña, y me ha encantado. Así que, bueno. Seguimos. Sigo con el labial. ¿Cuál es? Pues es este Superstay Matte Ink de Maybelline. Este color, que es justamente de la Spiced Edition, que es el 325, se llama Shot Color, y es un rojo, como podéis ver, que yo adoro. Desde que lo sacaron, este es el segundo que tengo, pero tengo más comprados, porque no quiero que quiten esta edición limitada. Tiene un rojo muy bonito, que no es ni demasiado claro ni demasiado oscuro. Es muy agradable, tiene sus subtonos rosados, también subtonos fríos, no sé, está un poco ahí. Pero me parece que es muy bonito. La fórmula dentro de los Matte Ink varia de unos a otros. En este caso es bastante ligera, hay algunos que parchean un poco, este es maravilloso, dura la vida, y es de esos labiales que cuando se lo enseño o se lo pongo a alguien, se lo acaban comprando. Muy chulo este 325, pero bueno, muy chula en general la gama, que os voy a decir. Estos labiales, pues si los habéis probado, ya sabéis que son ultra todoterreno. Maravilla. Y bueno, el precio es de 7,99, como siempre os digo, precio estándar. Bueno, siguiente producto. El siguiente producto es mi corrector de ojeras que utilizo para el día a día. Pues la verdad es que había probado varios y hace un tiempo probé este y dije me ha gustado mucho y por varias razones. Es este True Skin de Catrice, que es un High Cover Concealer, o sea, un corrector de alta cobertura. ¿Qué pasa? Nos dice que aparte de ser de alta, o sea, a ver, se supone que su textura, su textura es ligera, su cobertura es alta y a la vez dura muchas horas y esas horas está hidratándote porque lleva ácido hialurónico. Yo tanto no os puedo decir, pero sí que tengo que decir que es más hidratante que otros contornos de ojos que he probado. Yo tengo toda esta zona muy sequita, pese a la piel tan grasa que tengo. Y me va muy bien porque, a ver, si tuvieses unas ojeras hasta allá, pues igual no te las cubre, pero para ir rápido, ponértelo, y sí que cubre bastante bien. Y sí que me gusta bastante, yo estoy muy contenta, ¿eh? Y mirad, el aplicador me encanta porque coge bastante, es este tipo, es tipo como los labiales, y va así en puntita, y se me hace como muy fácil aplicarlo y con sacarlo una vez tienes para los dos ojos y de sobra. Es como que coge mucho producto, pero me gusta, me gusta bastante. Pues bueno, nos dicen que es waterproof, yo ya tanto no llego, pero la verdad es que me dura bastante bien. Me ha gustado bastante este producto, ¿eh? Y ya lo he repuesto varias veces. Yo en este caso he cogido el tono 010 Cool, también, no sé si será el más claro o uno de los más claros, ya sabéis, soy bien blanquita. ¿Y qué nos dicen? Que vale 4,69. Pues la verdad que está genial. Yo estoy bastante contenta con él. A ver, no es un tapa ojeras específico, porque yo específico sí que utilizaría diferentes tapa ojeras, pues en plan, ¿de qué color tienes la ojera? Vamos a verla, vamos a tapar con este color, con el otro, eso de una manera profesional, pero de una manera batallera y de día a día, tú coges esto, te lo aplicas y sales. Así que, muy guay. Bueno, la máscara de pestañas. Una máscara que me gusta mucho, aunque yo con las máscaras soy un poco distraída, porque voy probando muchas veces, pero muchas veces vuelvo a este, por eso he decidido sacarla, que es esta máscara de pestañas que se llama Mega Volume Collagen 24 Horas de L'Oreal. Esta máscara me gusta por dos cosas. A ver, me gusta porque da bastante volumen y porque tiene, mira, el gupillón que lleva es grande, es grande y da mucho volumen ese pincel que lleva tan bestia. Me gusta porque da volumen, tiene un negro muy negro y tampoco las deja apelmazadas. Está bien, es una buena máscara de pestañas. Y luego, también me gusta porque hay algunas que tienen un precio bajo y hacen muy buen desempeño en cuanto a dejar las pestañas muy bonitas, pero luego el producto no es tan bueno y se te van cayendo como copitos negros al contorno de ojo, a la ojera. Y me da mucha rabia. En este caso no cae nada. No es, a ver, no es un producto waterproof, porque para eso está la misma edición de este en waterproof, pero aguanta muy bien. O sea, yo he llegado a ir al gimnasio con esto y aun que esté sudando, no, a mí no me, no acabo de echar un oso panda, vamos, yo por lo menos no. Así que me parece una muy buena opción y además está a muy buen precio. Está sobre los 7 euros. Es una buena máscara de pestañas. Pero bueno, entiendo que lo de las máscaras de pestañas es un mundo bastante enorme porque siempre están sacando 500 nuevas y como que cada una, o sea, la persona que es muy fan de las máscaras de pestañas tiene sus mega favoritas. Yo no soy tan así, soy muy abierta para esto, pero esta me gusta. Y bueno, el último producto que os saco. Os voy a sacar una paleta de sombra de ojos que es bastante neutra y fácil que la puedo utilizar muchas veces para el día a día. Y te da opciones, tanto si quieres un look un pelín más marca, un pelín no, si lo quieres más marcado y si lo quieres más suave y natural, ¿vale? Y esto me sorprendió porque la verdad es que es la única paleta que tengo de aquí. Es una paleta de Shane o Shein, no sé cómo se pronuncia, bueno ya sabéis, de el gigante chino de donde puedes comprar 6.500 cosas, pues de allí. Tiene su propia gama de belleza que se llama Shee Glam y dije voy a probar a ver qué tal porque la verdad que era barata y aún me salió más barata porque siempre hay cupones y dije voy a probar. Y lo primero que me sorprendió es que vino, yo digo, va, veremos cómo llega de allí. Pues no, venía, o sea, bien así, pero llevaba una caja encima, iba metida como en unos plásticos protectores brutales, o sea, eso no se podría haber roto ni a patadas. Me la protegieron súper bien, o sea, casi a nivel muy tranquila. Y luego, bueno, ¿cómo se llama esto? Se llama Nude Beginnings de Shee Glam. Y bueno, ¿qué es? Pues es una paleta de nueve sombras. Le quito la esta. Y podéis verla. Son nueve sombras bastante grandes para que veáis la diferencia entre mi dedo y la sombra. Es bastante tocha y tiene tonos nude amarronados, rosados, un poco dorados. Básicamente es una paleta de sombras mate y metálicas. Y la verdad es que va muy bien porque pigmentan bastante bien, son bastante sedosas. Y es como, no es que la adore hasta mis huesos, no. Es que me parece súper socorrida. Entonces, cuando voy así es como, meto las zarpas y digo, ale, venga. Esta paleta vale 5,99. Y es lo que os digo, muchas veces tendréis cupones para que os salga más barata. Pues es como que me saca de un roto o un descosido y es como, venga, vamos, vamos, voy a coger esto. Y me es fácil. Así que bueno, pues yo os lo comento porque son más datos que tenéis. Así que nada, estos eran mis ocho productos de los que os quería hablar. Y bueno, espero que os guste el vídeo. Espero que alguno os haga la vida más fácil. Y si no, bueno, contadme un poco si tenéis algún indispensable del día a día, low cost, que digáis, mira, esto me va como un tiro. Contádmelo que yo estaré aquí para leeros y contestaros. Os quiero mucho. Os mando un besote enorme. Ale, buen fin de. Chao.